¿Qué es el rendimiento? Es la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por unidad de tiempo en la misma unidad utilizada al valor del salario. Bueno, ¿cuánto trabajo realiza el personal en una jornada de trabajo? Es el rendimiento. ¿Cuánto volumen de trabajo hace ese personal en una jornada de trabajo, en un día de trabajo de ocho horas? Normalmente nos organizamos por medio de cuadrillas de trabajo. Así es como nos organizamos allá afuera. En el costo directo por mano de trabajo usualmente se consideran equipos de trabajo especializados, formados por el personal encargado de ejecutar el concepto de trabajo. Más los cargos por herramienta y por equipo de seguridad. Nos organizamos por cuadrillas y vemos el rendimiento que tiene esa cuadrilla de trabajo en esa jornada de trabajo. Así mismo como evaluamos el salario real. ¿Cuánto me cuesta la cuadrilla de trabajo por una jornada de trabajo? Igual va a ser el rendimiento en la misma unidad en jornada de trabajo. El rendimiento. Yo creo que a muchas empresas, caso tuyo, no es la excepción. Algo que nos preocupa también es el rendimiento. Porque al final de cuentas el rendimiento se va a ver reflejado en el programa de obra. En el programa de obra se reflejan los tiempos. ¿Cuánto tiempo me tardo en hacer una actividad? Eso va a depender mucho del rendimiento del personal. Va muy de la mano con el programa de obra. Afortunadamente para eso también existe mucha información allá afuera. Tenemos mucha información al alcance. Está en revistas. También tenemos bases de datos. Tenemos cámaras industriales que nos pueden decir el rendimiento. Pero otra vez volvemos como lo que decía. El rendimiento es un paramétrico. Es un punto de partida. Muy importante que lo que nos tenemos que hacer es ver qué factores afectan el rendimiento. Esos factores, si hay que ser claros aquí. Ojo, eso es importante para ti, que tú lo veas allá en el sitio. Tiene que ser listo en el sitio de los trabajos. Son los actores medio físico geográficos. Clima, temperatura, humedad, lluvias. Todo eso le afecta al rendimiento del trabajador. Situación geográfica. No está trabajando. No es lo mismo trabajar en la Ciudad de México que trabajar en Yucatán o trabajar en Toluca. No es lo mismo. No es lo mismo. Afecta transporte. Cuánto tiempo se tarda para llegar a su fuente de trabajo. La tomografía, si es de bajadita, si es de subidita. Y calidad y riesgo de materiales. Es importante revisar estos factores porque van a afectar mi rendimiento. Así al igual el factor técnico. Y ojo aquí, el factor técnico no solamente nos va a medir el rendimiento. Nos va a medir también la calidad de mano de obra. Y esto es importantísimo. Podemos tener un buen material de buena calidad, de buen rendimiento. Pero si la mano de obra no está capacitada, no tiene capacidad, no tiene calidad, entonces de nada va a servir el material. Es aquí que tenemos que ver su experiencia. El señor conoce, tiene experiencia, ya lleva trabajando en su actividad. Conoce el procedimiento constructivo. Sabe cómo se hace la actividad. Todo lo que requiere. Conoce el procedimiento constructivo. Cuando hablamos de la dirección, nos referimos también de quien dirige. Quién lo dirige, quién le da pauta. También esa persona tiene experiencia, conoce los procedimientos constructivos. Muy importante, el que dirige la obra. Tu residente de obra o tu responsable de obra. Tiene conocimiento, sabe lo que está haciendo. Porque al final de cuentas, él es el que da las excepciones, es el que toma decisiones. Conoce sus tiempos, es decir, programa de obra. Cuánto tiempo tiene para llevar a cabo toda su actividad. A este personal se le capacita. Cuenta con todo el equipo y herramientas necesarias para hacer su actividad. Ese es el factor técnico. Y eso solamente tiene que ser medible en sitio. Y luego viene el medio socioeconómico. Otro factor que también influye en el rendimiento del trabajador. Nivel socioeconómico que tiene la persona. Salario. Como que hacemos que le pagamos y él como que hace que trabaja. Su educación. Plaza donde lleva su actividad. No está trabajando. Trabaja en una zona urbana o trabaja hasta allá afuera de la ciudad. O sea, los sindicatos también afectan. Incentivos a este personal que ejecuta la obra de la incentiva. Tiene prestaciones. Los usos y costumbres, ya lo dijimos hace rato, también afectan el rendimiento. Estos factores, tú los tienes que considerar en sitio, en tu obra, con tu gente. No hay de otra. Si queremos tener un rendimiento lo más cercano a la realidad, tenemos que verificar esos tres factores. Muy importantes. Como lo dije, hay mucha información de sentido. Hay mucha bibliografía donde podemos ver los rendimientos, pero solamente son como tal un parámetro. Un punto de partida. No los podemos tomar como algo real. Lo más real es que tú verifiques en tu obra, en sitio, y midas estos tres factores. Y entonces, aquí viene una sugerencia o una recomendación. Empiecen a generar su propia base de datos de rendimientos. Yo creo que la mejor base de datos es la que vamos generando al día al día. De todas nuestras obras, vamos generando nuestra propia base de datos. Y entonces, vamos generando nuestros propios rendimientos. Y esos rendimientos están analizados con estos tres factores. Factores que solamente se pueden medir en campo. En las obligaciones reopatronales, en nuestro cálculo de mano de obra, no hay que considerar los 10 de costumbre. Hay que ver los impuestos locales. En este caso, lo decía hace ratito, el 2% sobrenómina. En este caso, que yo soy de la Ciudad de México, andamos en ese porcentaje. Es necesario considerar los salarios de los sindicatos de Pemex-CF. Hace rato lo comentaba. Si hay un contrato colectivo de trabajo, entonces tiene que considerar esas condiciones que marcan esos contratos colectivos. Muy importante, si no, ojo, a veces nos vamos a quedar cortos en los costos de mano de obra. ¿Qué no se contempla en el salario real? Transportación, comedores, campamentos, estaciones deportivas y de recreación, instrumentos de trabajo, alimentación y habitaciones onerosas, despensas o premios, viáticos y pasajes, aportaciones para fines sociales. Todos estos elementos, más algún otro por ahí que esté, no se pueden considerar en el salario real. Estos, en el mejor de los casos, se van a los indirectos, los gastos de oficina. Pero no pueden ser considerados en el salario real. Y para ir resumiendo este tema de la mano de obra, pues bueno, pues hay que mencionar también que cometemos a veces ciertos errores. El no considerar en el cálculo de salarios reales todos los factores que forman parte del costo, omisión de cuotas particulares de la región. Entonces, recordemos que cada localidad es diferente y tienen cuotas diferentes. Entonces, consideren también lo que existe en sus localidades. No considerar el tiempo extra. Falta de conocimiento en el procedimiento constructivo, nuevamente. No considerar las condiciones particulares del proyecto. Interpretación equivocada de las especificaciones. No considerar los tabuladores de los sindicatos. Y no considerar los precios de destajo y su alcance. Son factores que pueden afectar mi precio de mano de obra. Errores por falta de metodología, omisión de algunas actividades y errores aritméticos que también nos pueden causar dar un mal precio o un precio muy bajo de lo que es la mano de obra. Correspondiente a la mano de obra, pues también tenemos que considerar la herramienta y equipo de seguridad. Son cargos que también se le hace al cliente. Al final, el cliente lo paga él. Cargo por herramienta es el costo directo por el uso de herramientas de mano utilizadas en la ejecución de un concepto de trabajo. Lo que comúnmente decimos la herramienta menor o herramienta de consumo. Eso lo calculamos en base a esta pequeña formulita donde HM representa el costo de la herramienta de mano que va a ser igual a la multiplicación de un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de trabajo de acuerdo a la experiencia. Entonces, un coeficiente que propone el contratista y que va a ser en base a su experiencia multiplicado por el costo o el cargo unitario de concepto de mano de obra. Al costo total de la mano de obra le vamos a aplicar este coeficiente. ¿Qué consideramos como herramienta menor? Bueno, pues ahí tenemos una lista de lo que se puede considerar como herramienta menor y en la otra tablita de su lado derecho tenemos las herramientas de consumo. Es decir, esas se desgastan, se acaban y hay que renovarlas. Entonces, ahí tenemos, seguramente hay de ver más, pero son las más conocidas y las que más utilizamos en las obras. Vamos con el equipo de seguridad. Es el costo directo por el uso de equipo de seguridad necesario para la protección personal del trabajador en la ejecución de un concepto de trabajo. La seguridad es primero. Aquí les dejo un pequeño comentario, que es una reflexión más bien, y yo creo que lo dejo como tal, como una reflexión. Recuerden que un accidente le puede cambiar la vida al trabajador. Y nosotros no estamos exentos de un accidente. Es importante cuidar al personal. A veces se nos olvida que también ese personal es de carne y hueso. Y ese personal también lleva el pan a su casa. Hay que cuidarlos, hay que darles el equipo necesario de seguridad personal. ¿Cómo se calcula este equipo de seguridad? Se calcula en base a esa pequeña formulita, donde S, que representa el equipo de seguridad, va a ser igual a KS, que representa un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador, multiplicado por el costo total de la mano de obra. La seguridad cuesta, y hay que cobrarla, y hay que hacerle entender al cliente que la seguridad cuesta. Y es cara también, ¿eh? ¿En qué consisten estos elementos de seguridad personal? Bueno, por mencionar algunos, ahí tenemos algunos equipos de seguridad personal. Seguramente me han de faltar otros más, pero ahí los tenemos, ¿no? Y aquí te presento un ejemplo de cómo se calcularía, y tenemos ahí las cuadrillas, los obreros que yo necesito, la mano de obra, el costo por unidad de jornada, su cantidad, lo que yo necesito de ellos en una jornada de trabajo, y sumados nos da un costo, los 484. Eso es lo que me cuesta esta mano de obra. Y a eso le aplico los dos coeficientes, herramienta menor y equipo de seguridad, multiplicados por el valor total de la mano de obra, pues aquí nos dan nuestros costos. Y eso es lo que representaría por herramienta y equipo de seguridad. Y con esto cerramos la parte de la mano de obra. Equipos de construcción. El análisis de costos directos en maquinaria y equipos de construcción. Aquí hay que hablar un poquito de sus definiciones, como lo hemos venido haciendo. Equipos y métodos empíricos, maquinaria y métodos analíticos, cómo se calcula. Y les mostraré por ahí el ejercicio, un ejercicio que traemos, ¿no? El objetivo es aquí conocer cómo se calcula, cómo se integra un costo directo de las maquinarias que comúnmente lo manejamos, como los costos horarios. ¿Cuánto me cuesta una hora efectiva de trabajo de los equipos? Empecemos por las definiciones. El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es la que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme el programa de ejecución convenido. Esto es lo que nos marca el artículo 194 del reglamento de las obras públicas. En el cálculo del costo directo de maquinaria o equipo de construcción se consideran estas como nuevas. Y ojo, ¿eh? Se consideran nuevas para cuestiones de cálculo. ¿Cómo calculamos el costo horario de las maquinarias? El costo horario de las maquinarias va a ser igual, ME, va a ser igual a PHM que representa el costo horario directo de la maquinaria integrada por costos fijos, costos por consumo y salarios de operación calculados por una hora efectiva de trabajo. Todo eso dividido entre RHM que representa el rendimiento horario de la maquinaria nueva en las condiciones de trabajo a ejecutar en las correspondientes unidades de medida. ¿Cuánto me cuesta la hora efectiva de trabajo donde en esta hora de efectiva debo de considerar los costos fijos, los costos por consumo y los gastos de operación dividido entre la cantidad de trabajo que hace en esa misma hora nuestro equipo? Hay que empezar primero por PHM que hablamos de los costos directos o los costos horarios de las maquinarias que está conformada por costos fijos y que estas a su vez, estos costos fijos están conformados por costos de depreciación, de inversión, seguro y mantenimiento. Y luego los costos por consumo, por consumo de combustibles, de lubricantes y de llantas. Y por último, los costos por salarios de operación. Como su nombre lo dice, costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son costos que utilicemos o no utilicemos las maquinarias, hay que pagar. Yo aquí lo pongo un poquito, un ejemplo con nuestro propio carro. Si tenemos carro, pues también tenemos costos fijos. ¿Por qué? Porque nuestro carrito se deprecia. Año con año se va depreciando. Tuvimos que haber sacado la nita por todos lados, pedirle a todo mundo para el enganche del carro. Hicimos una inversión. Hoy en día que traemos carros, tenemos que traerlo asegurado. Hay que pagarles un seguro. Y hay que darles un mantenimiento. Estos cuatro puntos tienen costo. ¿Utilices o no utilices tu carro? ¿Utilicemos o no utilicemos un equipo de construcción? Estos costos se pagan. Por eso se llaman costos fijos. ¿Utilices o no utilices? Se van a llevar a cabo. Los vas a pagar. Los costos por consumo, lo que consume una maquinaria por cuestiones de combustibles, gasolina o diésel, y lo que consume en lubricantes, en aceites, y lo que se consume por el desgaste de una llanta o de las llantas. Todos esos los tenemos que calcular y luego vendrían los costos de salarios de operación. ¿Cuánto me cuesta el operario? Por una hora efectiva de trabajo. Para poder hacer esos cálculos, primeramente, y algo muy importante, es que yo tenga que conocer las características de los equipos. Primer paso. Eso es lo primero que tengo que hacer. Investigar todas las características de los equipos como lo tienes aquí. En esta lámina, pues ahí tenemos ciertos datos que primeramente tengo que investigar para poder llevar a cabo el cálculo de los costos horarios. En este pequeño ejemplo que traigo aquí, de esta hojita de cálculo, pues tenemos aquí, por ejemplo, un vibrador de concreto, donde en esta parte, que estoy sombreando, tenemos ahí las características del equipo. Precio de la maquinaria, valor de llantas, todos los datos, todas las características del equipo, potencia nominal, cuánto consume en combustibles, cuánto consume en lubricantes, todos los datos que yo necesito. Como aquí manejamos inversión, yo necesito una tasa de interés, una tasa de interés que yo propongo, y eso sí debe ser debidamente comprobable. Todos estos datos ya los tengo aquí. Tengo que hacer mis cálculos para calcular costos fijos, costos por consumo y gastos de operación. Me regreso aquí a la presentación y entonces te decía yo, necesito primeramente estos datos. Una vez que tenga los datos, entonces sí empiezo a calcular cada uno de ellos. Empezando por los costos fijos, que es la depreciación. Es el cargo que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria como consecuencia de uso durante el tiempo de su vida económica. Se considera una depreciación lineal. La maquinaria se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. Hace rato te decía el ejemplo de nuestro carro. En nuestro carro, al momento en que lo adquirimos, si lo adquirimos de agencia y el hecho de ponerlo en la banqueta, en ese momento se deprecia. Y por lo menos en ese momento ya se depreció por lo menos el IVA. Ya perdiste, o ya perdimos más bien, entre un 16 y un 20 por ciento del valor de ese carro, el hecho nada más de ponerlo en la banqueta, en la calle. Es la depreciación. Y eso lo tenemos que recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? Con un cálculo que decimos que la depreciación va a ser igual al valor de la maquinaria sin llantas, menos el valor de rescate, valor de adquisición, BM, valor de adquisición, el precio comercial de la maquinaria como nueva. Aquí es donde decimos que son como nuevas. En el mercado nacional descontando el precio de las llantas en su caso. ¿Por qué descuento las llantas? Porque las llantas las voy a calcular como un material de consumo. Menos VR, que representa el valor de rescate, que es el importe que se obtendrá por concepto de venta de dicho equipo al término de su vida. dividido entre su vida económica del total del tiempo estimado en horas de lo que podría durar el equipo trabajando. Del total de su vida útil, pero en horas. Entonces tendríamos que traducir lo que nos diga el fabricante. Si el fabricante nos dice que son ocho años de vida económica del equipo, esos ocho años hay que traducirlos a horas de toda su vida útil. Y eso nos daría ya el valor de la depreciación. Después entraríamos a lo que son los intereses, otro costo fijo o los gastos de inversión. ¿Qué pasaría? Que lo que ustedes juntaron para el anticipo del carro, si ese dinero lo tomaras y lo metieras a un fondo de inversión en lugar de haber comprado el carro, mejor lo tomas y lo metes a un fondo de inversión, seguramente te va a dar intereses. Pues esos son los que yo tengo que cobrar. Porque en lugar de haberlo metido, ese dinero, a un fondo de inversión, mejor lo invertí en una maquinaria y compré una maquinaria. Es decir, le invertí en una maquinaria. Tengo que cobrar esos intereses. Donde se calcula con la siguiente expresión. El valor de adquisición del precio comercial de la maquinaria nueva en el mercado nacional descontando el precio de las llantas, en su caso. más valor de rescate, el importe que se obtendrá por concepto de venta de dicho equipo al término de su vida útil. Todo eso multiplicado por una tasa de interés anual en vigor, el indicador económico que nosotros propusimos desde un principio. expresado en decimales. Todo eso dividido entre dos veces el número de horas efectivas de trabajo del equipo durante un año. Es así como calculamos nuestros costos de intereses o de inversión. Después vendrían lo que son los seguros. Es el cargo para cubrir los riesgos a que está sujeta la maquinaria de construcción durante su vida económica por accidentes que sufra. Hay que asegurar nuestros equipos, hay que asegurar nuestro carrito. Lo utilicemos o no lo utilicemos, hay que pagar el seguro. Así nomás lo saquemos los fines de semana, se paga toda la semana, todo el mes o todo el año el seguro. Se calcula en base al seguro va a ser igual al valor, otra vez, BM que representa valor de la maquinaria en llantas más el valor de rescate, todo eso multiplicado por una prima del seguro anual y dividido entre dos veces el número de horas efectivas en un año. Y eso me va a resultar el costo de los seguros. Luego vendría el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Es el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar las maquinarias en buenas condiciones durante su vida económica. Y esto se calcula en base a esta pequeña expresión donde el mantenimiento va a ser igual a un coeficiente que incluye tanto el mantenimiento mayor o menor y se calcula en base en experiencia estadística multiplicado por el valor de la depreciación. Con estos conceptos y con estas fórmulas calculamos lo que son los costos fijos. Me paso mi hojita de Excel para mostrarte así en forma breve. Ahí tenemos los cálculos en base a las características de las maquinarias tengo los cargos fijos que están representados por la depreciación inversión seguros y mantenimiento sus fórmulas en base a sus valores que tenemos ahorita de arriba y nos van a dar aquí los precios por una hora efectiva de trabajo. Vamos a los costos por consumo. ¿Qué son los costos por consumo? Son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y en su caso lubricantes y llantas. ¿Cuánto consume mi equipo en cuestiones de gasolina y diésel o de lubricantes aceites? Para el caso de los combustibles muy importante es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diésel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y eso se calcula con la siguiente expresión. Donde CO representa el costo horario de combustible necesario para la hora efectiva de trabajo es decir cuánto consume de combustible en una hora efectiva de trabajo. GH me va a representar la cantidad de combustible necesaria por hora efectiva de trabajo para alimentar los motores de las máquinas a fin de que desarrollen su trabajo dentro de las condiciones medias de operación. Se determina en función de la potencia del motor del factor de operación de la maquinaria y de un coeficiente que valería de acuerdo al tipo y calidad del combustible. Todo eso multiplicado por el precio del combustible puesto en la obra. Esto es como los materiales cuánto me cuesta llevar la gasolina hasta el sitio de los trabajos. No es solamente el costo de adquisición de la gasolina sino cuánto cuesta llevarlo hasta allá hasta el sitio hasta donde tenemos nuestra obra. Y con eso calculamos el costo de los combustibles. También la ley prevé de que si existen otras fuentes de energía como es el caso de la energía eléctrica también se puede determinar el costo y ya sería un caso y un estudio en especial el consumo de energía eléctrica por ejemplo. El otro punto es el de las llantas. Esto corresponde al consumo de desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción donde esto lo calculamos en base a la siguiente formulita donde PN que representa el valor de adquisición de las llantas nuevas o sea cuánto me cuestan las llantas de mi carro divididas entre la vida económica en horas de la propia llanta. Esa es una fórmula muy sencilla simplemente saber cuánto me cuestan las llantas valor de mercado lo que me dice el fabricante o el distribuidor dividido entre su vida económica que está traducido a horas me va a dar el valor de las llantas. Me paso aquí a nuestra hojita y aquí lo tenemos ¿no? Lo tenemos aquí en valor de las llantas aquí están valor de las llantas como tal. Y también en esto de los consumos ya dijimos los consumos de gasolina y diésel y también los consumos de lubricantes y como se dan cuenta aquí en este pequeño ejemplo ahí tenemos los costos de combustibles los costos de lubricantes en este caso como es un vibrador pues no requiere de llantas por lo tanto no hay costo de llantas y la sumatoria pues nos da lo que son los gastos de los consumos. Nos dejamos para acá y ahí lo tenemos. Piezas especiales en caso de que alguna maquinaria alguna de sus maquinarias tuviera alguna pieza especial se calcularía ya sería un cálculo muy específico de lo que serían las piezas especiales como tal pero eso ya serían casos específicos. Costos de operación los costos de operación que es el último costo es el concepto por el pago de salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria por hora efectiva de la misma. Los costos por operación va a ser igual al salario real del personal necesario para operar la maquinaria dividido entre las horas efectivas de trabajo que se consideren para la maquinaria dentro del turno. Aquí entre comillas podemos decir que es algo muy sencillo yo calculo en base al factor de salario real calculo cuánto me cuesta la jornada de trabajo del operario y simplemente lo voy a dividir entre las horas efectivas de trabajo dentro de una jornada de trabajo. Hay quienes toman por ejemplo dice el turno pues hay quienes toman las 8 horas hay quienes toman 6 hay quienes toman menos ya que es una toma de decisión aquí no hay una restricción no que diga tienen que ser estas el texto es bien claro horas efectivas de trabajo dentro del turno de trabajo o dentro de la jornada de trabajo. me regreso aquí para cerrar este punto y aquí tenemos ya los gastos de operación si se dan cuenta tenemos el operario cuánto me cuesta el operario las horas efectivas dentro del turno 6 horas y me da el costo por una hora efectiva de trabajo y entonces hago la sumatoria de los 3 elementos costos fijos por consumo y gastos de operación que es el costo directo por obra y me representaría este monto 86-86 sumando los 3 todos son los gastos por operación para el cálculo de los costos horarios se debe tener un equilibrio entre las recomendaciones del fabricante nuestras propias experiencias en el uso de la maquinaria la información que se nos proporciona mediante la publicación de catálogos de costos directos y las condiciones de la obra cliente hay que tener una combinación y un equilibrio de estos elementos para tener un buen costo los costos horarios entonces hay que manejar un buen equilibrio para poder manejar un buen costo ni somos barateros somos careros simplemente costos competitivos muy importante que nos dice el fabricante que hemos aprendido en base a nuestra experiencia y todos los años trabajando y que nos dicen algunas recomendaciones que nos puedan dar algunas otras publicaciones y a su vez el tipo de contrato que tengo con el cliente errores comunes que tenemos muchas veces no considerar el cálculo de costos reales de equipo todos los gastos efectivos necesarios para su funcionamiento cálculo equivocado de la depreciación y amortización del equipo no tomar en consideración el valor de los equipos los gastos de fletes maniobras almacenajes y seguros no considerar las horas probables efectivas de trabajo y aceptar como buena la vida probable de la maquinaria falta del conocimiento del procedimiento constructivo que eso va a provocar seleccionar mal el equipo y no considerar las condiciones particulares del proyecto en donde se va a llevar a cabo otra vez errores de metodología omisión de algunas actividades y errores aritméticos o omisión de equipos auxiliares que va a provocar que no los consideremos y bueno pues ya estaremos pagando los costos allá en obra con esto cerramos esta parte de los costos directos de la obra empezaremos a hablar ahora de lo que son los costos indirectos estaremos hablando ahorita allá en este momento lo que nos interesa como empresa cuál es el costo de tener abierto nuestras oficinas vamos a platicar esa parte que también nos interesa mucho a esto le llamamos el factor de sobrecosto son gastos técnicos sanitarios que inciden en la ejecución de un proceso constructivo y que son necesarios para la correcta realización de lo mismo de la obra pero qué es el factor de sobrecosto se denomina factor de sobrecosto a toda la evaluación necesaria para la ejecución de los trabajos que no forman parte de los costos directos cuánto cuesta tener abierto la oficina qué costos tenemos que considerar como ese costo ese factor de sobrecosto como bien lo dice la definición son los gastos que hace la empresa pero que no van directos a la ejecución de la obra pero esos gastos son necesarios y que son importantes para la ejecución de la actividad por ejemplo la renta de la oficina los servicios luz agua teléfono también otros gastos como pueden ser los de traslados fletes y todos ellos ese factor de sobrecosto está compuesto de su lado derecho de esta lámina tenemos lo que se compone el factor de sobrecosto esto se compone por gastos de oficina central y oficinas de campo se compone por el financiamiento por la utilidad y los cargos adicionales todos estos gastos que llevan son gastos necesarios pero como bien lo dijimos hace rato no van directo a la ejecución de la obra pero se requieren hacer los gastos de oficina como decía hace rato los de financiamiento en un momento dado llegas tú te conviertes en un financiero de la obra y le estás financiando la obra al cliente entonces por lo tanto pues hay que cobrar un costo por financiamiento así mismo el cuánto queremos ganar la utilidad esa utilidad de lo que nos va a dejar por hacer nuestras obras y los adicionales que en este caso hablamos de impuestos locales o federales que nos pide el gobierno entonces vamos a ir viendo por partes cada uno de estos temas de lo que compone en su totalidad el factor de sobrecosto empecemos por el costo indirecto los indirectos de oficina dice todo gasto no utilizable en la elaboración física del producto es un costo indirecto necesario para la ejecución de los trabajos que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos y comprende entre otros los gastos de administración organización dirección técnica vigilancia supervisión construcción instalaciones generales transportes de maquinaria o equipo de construcción los imprevistos y en su caso prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo como te darás cuenta son los gastos que tú haces en la empresa y que esos gastos son necesarios cuánto cuesta la nómina de la oficina los servicios que requerimos para tener abierta la empresa si esté funcionando todos esos gastos son los gastos indirectos para poder calcular un buen costo indirecto dependen de cinco factores que son tipo de obra la ubicación el programa es decir el tiempo que me voy a llevar en ejecutar la obra en qué época del año voy a ejecutar la obra porque eso también nos afecta y las condiciones contractuales el tipo de cliente esos costos indirectos se pueden manejar de dos maneras una por la experiencia propia de la empresa datos históricos estaríamos diciendo que ya el jefe el dueño tú mismo de tu propia empresa sabes cuánto es lo que cuesta tener mes con mes abierto la oficina tú sabes muy bien cuánto es el monto mensual que requieres para poder trabajar eso lo vamos aprendiendo durante el tiempo y lo vamos actualizando eso ya las conozco por otra parte tenemos el otro la otra forma de calcularlo por medio de acuerdo a un programa de necesidades en base a un presupuesto tenemos esas dos experiencias en las cuales podemos calcular los costos indirectos y para ello permíteme mostrarte un pequeño ejemplo en este caso de lo que es esta hojita de excel con el cual yo trabajo y aquí te puedo mostrar el costo decía hace ratito el costo analizado aquí tengo este análisis de necesidades pero analizado yo tengo un costo de valor de venta que hice el año pasado y generé obra por un monto de 20 millones de pesos debidamente facturados ahí están yo fue lo que lo que ejecuté el año pasado pero también generé o me gasté en tener abierto la oficina todos estos costos honorarios y sueldos depreciación y mantenimiento y rentas hay varios rubros ahí servicios de los siguientes conceptos asesorías y todo eso fletes y acarreos gastos de oficina de todo lo que son papelería y todo eso capacitación y adiestramiento segura de higiene seguros y fianzas trabajos previos y auxiliares que se requieren antes de iniciar los trabajos y todo eso me da un monto tanto de oficina central que tenemos aquí en esta columna y como de oficina de campo entonces ahí tenemos ese monto de cada uno de los dos rubros esa es la forma en que el jefe el dueño o tú mismo nos damos cuenta de cuánto es el indirecto en base a lo que hice el año pasado es una forma de hacerlo entonces esa es la primera forma de cuando decía hace ratito experiencia de la empresa datos históricos en base a lo que hice el año pasado te recomiendo la otra opción aquí hay una recomendación de acuerdo a un programa de necesidades es la mejor manera en que puedes calcular tu indirecto tanto de oficina central y oficina de campo y para eso me voy a rezar tantito en la lámina anterior tenemos que analizar perfectamente el tipo de la obra qué obra es es una escuela una obra carretera es una remodelación es un edificio es una casa habitación cada obra es diferente cada obra tiene sus especificaciones particulares entonces hay que analizar qué tipo de obra voy a llevar a cabo tengo que analizar su ubicación y de ahí la visita al sitio de los trabajos no solamente se trata de ir a ver el sitio si existe el terreno sino es de analizarlo de verlo dónde está ubicado sus accesos sus vías de comunicación si está dentro o fuera de una zona urbana eso nos va a afectar en los costos de la oficina sobre todo la oficina de campo hay que analizar bien el sitio de los trabajos el programa de trabajo aquí si analicemos cuántos son los tiempos que necesito yo para ejecutar la obra eso es importante también época de ejecución en qué época del año voy a trabajar si yo trabajara del mes de febrero al mes de junio pues seguramente no me va a tocar la temporada de lluvias y si me toca sería ya casi al final no me afectaría pero qué pasa si mi obra empieza en abril y termina hasta noviembre me voy a echar toda la época de lluvias y seguramente voy a tener costos que no consideré por eso es muy importante analizar en qué época del año se va a ejecutar la obra el último punto hay que tener bien claro quién es el cliente cuáles son las condiciones contractuales a qué se compromete el cliente a qué me comprometo yo es obra pública o es obra privada tengo que analizar perfectamente qué es lo que estoy firmando o qué es lo que ya firmé como contrato a qué estoy obligado entonces también eso es importantísimo haciendo ese análisis es un análisis de programa de necesidades y para esto antes de demostrar esta lámina me paso otra vez a la hojita de Excel y aquí tenemos en esta parte tenemos los indirectos por obra yo tengo un costo de obra directo aquí estoy analizando ya tengo mi costo de obra a costo directo lo que me cuesta realmente la obra y en base al tipo de obra lo que mencioné hace rato yo voy a empezar a analizar todas mis necesidades de personal administrativo técnico y directivo voy a estar viendo entonces ahora sí cada uno de los aspectos que voy a usar y estoy analizando cada uno de ellos qué necesito en cuestiones de depresión mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos ahí los tenemos y voy haciendo análisis de cada uno de ellos los servicios los fletes y acarreos voy viendo cada uno de ellos lo que tú ves ahorita en esta en esta pequeña hoja de excel es un ejemplo de un análisis recordemos que los indirectos son diferentes para cada empresa y no pueden ser iguales aquí es un ejemplo nada más de lo que estamos viendo es el análisis como tal entonces ahí lo vamos viendo gastos de oficina capacitación de deshacimiento lo vamos llevando a cabo aquí tenemos unos ejemplos de lo que podría ser ok ahí están y tenemos un costo total un costo total perdón de gastos de oficina central y gastos de oficina de campo aplicamos la misma regla la suma de los dos nos va a dar un costo de indirectos y esto dividido entre el costo directo pues me va a dar un porcentaje de del costo indirecto aquí siempre hago una referencia para que no se me olvide el marco normativo de cómo se calculan los costos indirectos ahí lo ven el cálculo de los costos indirectos bajo la normatividad de la ley de obras públicas y servicios relacionados nos dice que para determinar el costo indirecto de oficinas de campo se van a considerar todas las conceptos que se lleve que de ellos se deriven es decir todos los gastos que se generen en campo se toman en cuenta en el caso de oficinas centrales el contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos entonces por eso es muy importante decía el análisis para poder sacar un programa de necesidades y darles un costo estos costos indirectos de oficinas centrales representan los gastos que el empresario que tú realizas en tus oficinas por todos los conceptos relacionados con la administración de la obra de que se trate la organización dirección técnica supervisión financiamiento imprevistos transportes de maquinaria así como las prestaciones sociales correspondientes a personal directivo y administrativo eso es lo que debes de considerar pero solamente una parte no le podemos cargar todo el costo total de la oficina central estos costos de oficina central están considerados de esta manera que es el programa de necesidades que vistes hace ratito en la hoja de excel honorarios y sueldos y administración depreciación y mantenimiento y rentas servicios de consultoría gastos de oficina capacitación y adiestramiento seguridad y fiene y seguros y fianzas todos estos rubros los tenemos que analizar cada uno de ellos tiene diferentes alcances pero estos son los costos indirectos de la oficina central lo decía hace ratito para calcular los costos indirectos de la oficina central de cualquier empresa se hace la siguiente expresión y aquí lo tenemos los costos indirectos de oficina central van a ser igual los gastos de oficina central en el costo directo de la obra y me va a dar un porcentaje porcentaje que le aplicaremos posteriormente en el costo directo que engloban los gastos indirectos de oficina de campo son aquellos que se originan en el sitio en que se ejecuta la obra y que comprenden gastos semejantes a los ya descritos que sean indispensables para el desarrollo de los trabajos son similares a los de oficina central pero aquí ya incluimos otra cosa aquí en este caso aparte de los honorarios de apreciación y mantenimiento de rentas entran los fletes entra gastos de oficina de obra capacitación adiestramiento trabajos provisionales siempre que iniciamos una obra van a haber trabajos provisionales y que muchas veces esos trabajos ni siquiera forman parte de la obra como tal seguridad higiene seguros y fianzas y el jugador que siempre está en las obras que se llama el imprevisto ojo con el imprevisto porque ese imprevisto nos va a dar un dolor de cabeza muchas veces la obra si no analizamos bien nuestros indirectos ten mucho cuidado ahí aguase ojo con el imprevisto mientras mejor analicemos los cinco rubros que dije al principio el imprevisto lo vas a minimizar si no analizamos bien el sitio de los trabajos si no verificamos bien de qué tipo de proyecto es lo tomamos muy a la ligera ese imprevisto va a crecer y aguas porque cuando estemos en campo nos va a doler la cabeza de no haber considerado ciertos costos esos costos indirectos de oficina central y en este caso los de campo se hacen exactamente lo mismo los gastos que tienes de oficina de campo dividido entre el costo directo de la obra nos va a dar el porcentaje como tal y ya te lo había mostrado en la hoja de excel una vez teniendo los dos la suma de ambos nos va a dar lo que es el costo indirecto de la obra de oficina central y de oficina de campo como tal y aquí tienes nuevamente en esta pequeña hojita de presentación pues ahí tenemos el programa de necesidades en la cual toma nota analiza perfectamente bien tus indirectos el no analizarlos nos puede costar mucho dinero y aparte aquí voy a anexar un tema muy importante que a veces se nos pasa o que afortunadamente sobre todo para aquellos que están en la obra pública que afortunadamente a veces las dependencias de los funcionarios no la aplican o no la saben cuál es esa que cuando exista un convenio de ampliación en monto y en plazo la dependencia está obligada a hacer ajustes en tus indirectos ten cuidado porque si llega a suceder eso el la información que van a tomar como base para hacer ese tema del ajuste en los indirectos va a ser este análisis que tú ves en pantalla de los indirectos y si el análisis del indirecto no está hecho correctamente o no fue analizado pueda que te perjudique por eso muy importante toma ahí esa nota muy importante que si hagas el análisis para que cuando llegase a suceder eso no nos tome de sorpresa continuando con el análisis de necesidades de lo que son los indirectos ahí tenemos y aquí ya hablamos entonces ahora sí lo que decíamos hace rato el total de los gastos indirectos entre el costo total de la obra dividido haciendo esa división nos va a dar el porcentaje y este porcentaje es el que se lo vamos a aplicar al costo directo de la obra de esta manera es como calculamos el costo indirecto de la obra yo casi no doy recomendaciones prefiero dar sugerencias pero en este caso en este caso sí doy esa recomendación analiza bien tus indirectos estamos ojalá y me equivoque aquí pero estamos acostumbrados a que el indirecto lo usamos nada más para ajustar el precio calculamos el costo directo y en el indirecto pues ajustamos todo y aguas no es la mejor manera para hacer un buen presupuesto de obra es preferible mejor hacer un buen análisis tener un costo real de lo que son los indirectos y ya una vez con la suma del todo de todo el universo del precio unitario entonces ya podrás tener toda la información necesaria para ver en dónde te vas a ajustar pero que no sea el indirecto una forma de llegarle al precio ese no es el mejor camino ahí solitos a veces nos estamos poniendo la soga al cuello esta es la forma en que trabajamos el indirecto oficinas centrales oficina de campo la recomendación es un análisis del costo indirecto de obra por obra las obras no son iguales no tienen los mismos indirectos muy importante en esa parte continuando con el análisis del factor de sobrecosto otro elemento que forma parte de él es el costo por financiamiento en este costo por financiamiento vamos a ver que en un momento dado tú como empresario te conviertes en un financiero antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción se efectúan fuertes erogaciones la estricta vigilancia y supervisión de las inversiones en las obras es también un requerimiento indispensable que obliga a esperar un lapso para cobrar la obra ejecutada lo que convierte a la empresa tu empresa en un financiero a corto plazo que forzosamente le venga un interés que será reflejado siempre como un costo en un momento dado en el proceso de la obra nos convertimos te conviertes en financiero le prestas dinero al cliente para ejecutar su obra y más cuando son obras que no hay anticipo entonces nosotros entramos con nuestros propios recursos le estoy financiando al cliente y por lo tanto hay que cobrar un interés por esa inversión que estamos haciendo ¿qué pasaría si esa inversión que yo le meto a la obra la tomo y la meto a un fondo de inversión pues me va a dar intereses voy a tener intereses por ese dinero que metí al fondo de inversión pero en este caso lo meto a la ejecución de la obra y aparte todavía me tengo que esperar un cierto tiempo para que me pague entonces todo ese tiempo pues a final de cuentas se está financiando la estimación como tal nos convertimos en financieros ¿cómo determinamos ese porcentaje de financiamiento? bueno pues lo vamos a determinar como comúnmente lo conocemos como el método del flujo de caja para determinar el monto de financiamiento y por ende su porcentaje necesitaremos el programa previsto de erogaciones y el programa esperado de ingresos así como los anticipos forma de pago establecida y la tasa del indicador económico son elementos que yo requiero para poder calcular el costo por financiamiento el costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos el procedimiento para análisis calco integración del costo por financiamiento debe ser fijado por cada dependencia de entidad recordemos que nos estamos basando en la normatividad del reglamento de leeduras públicas nos dice en su artículo 214 que el análisis de integración del costo por financiamiento lo estipula o pone las reglas en este caso la dependencia el costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos aquí hablamos otro tema y lo dije hace ratito en los indirectos el ajuste de costos el costo por financiamiento también se puede ajustar ese es un segundo tema que posteriormente tendremos la oportunidad también de platicarlo por esta misma vía el tema del ajuste de costos yo siempre he dicho que el ajuste de costos es el segundo la segunda parte de los precios unitarios ya en su momento platicaremos del tema el costo por financiamiento también se puede ajustar en qué momentos puede suceder cuando varie la tasa de interés si hay una variación de tasa de intereses puede ajustar el costo por financiamiento dos cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la reacción quinta del artículo 50 de la ley qué quiere decir esto quiere decir que cuando existan obras que duran en este caso va dirigido más hacia los que están en obra pública obras que duran varios periodos varios años que rebasan diferentes años dos o tres años la obra cuando entramos a estas obras no nos dan el anticipo completo solamente nos dan un pedacito del anticipo de lo que corresponda en el programa en ese año al siguiente año nos van a dar otro anticipo de lo que corresponda en programa de ese año que viene y nos van a dar según el porcentaje que se haya establecido si ese anticipo no nos los dan en el primer trimestre es decir del primero de enero al 31 de marzo no nos dan el anticipo entonces una vez que pase el plazo del primer trimestre yo podré solicitar un ajuste de costos por la tasa digo por el costo por financiamiento porque cambiaron las condiciones lo puedo hacer de esa manera y por último en el número tres cuando resulte procedente ajustarlo conforme a dispuesto al artículo 59 párrafo cuarto de la ley y 102 del reglamento de la ley de las públicas eso se refiere a el indirecto cuando se ajusta el indirecto por default ajustas el financiamiento entonces también ahí se altera el costo por financiamiento y es ahí donde también se puede ajustar este punto para el análisis cálculo integración del porcentaje del costo por financiamiento se debe considerar lo siguiente que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista dos que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga y tome nota que esto es importante de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos y es la forma en que yo voy a calcular mi financiamiento esto como lo vamos a hacer pues muy sencillo en ese sentido te voy a mostrar aquí mi hojita de excel donde hacemos ese costo por financiamiento déjenme recorrer un poquito ok ahí está costo por financiamiento ahí está y tenemos aquí ciertos datos que yo debo de considerar primero costo directo el porcentaje del indirecto el y ahí nos da el costo del indirecto y la suma de los dos ya tengo el costo directo más costo indirecto tengo mi indicador económico que es la TIE y tengo el valor de ese mismo que es este punto este es un ejemplo nada más estamos tomando nada más el ejemplo ok y en regreso aquí a la presentación tres se debe de considerar lo que compone o lo que integran los ingresos que lo componen el ingreso es lo que es el dinero que entra a la empresa uno los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato es decir si hay un anticipo se considera como ingreso dos el importe de las estimaciones a presentar considerando el plazo de formulación aprobación trámite y pago deduciendo la amortización de los anticipos concedidos esta es una nota muy importante el importe de las estimaciones a presentar si yo te preguntara ahorita para ti que es una estimación lo primero que me diría seguramente sería es el valor de venta porque la estimación una estimación que vamos a cobrar ya incluye costo directo costo indirecto financiamiento utilidad y los cargos adicionales la suma de todos esos es un precio unitario y la suma de precios unitarios es mi estimación entonces estamos hablando de que la estimación es un valor ya de venta pero ojo pero en este momento que estamos haciendo cálculo pues todavía ni siquiera conozco el financiamiento y ya estamos hablando de estimaciones que son valores de venta muy importante muy importante aquí porque eso es algo que tenemos que leer bien las bases de licitación para quien las bases de licitación nos diga perfectamente para la dependencia que es una estimación y solamente aquí hay dos razonamientos razonamiento número uno cuando la estimación tiene el valor de costo directo más costo indirecto ese sería un primer razonamiento o un primer método de cálculo y luego viene el segundo razonamiento o método dos cuando hablamos que la estimación tiene valor de venta es decir costo directo costo indirecto financiamiento utilidad y cargos adicionales son esos dos razonamientos o métodos de cálculo la dependencia en sus bases de licitación no los tiene que decir cuál de los dos es y si la depende digo perdón y si las bases de datos digo perdón las bases de licitación no lo dice entonces en la junta de aclaraciones hay que levantar la mano y hay que preguntar para ellos qué es una estimación y entonces no hay de otra nos tiene que decir o una o la otra aquí en este cálculo hacemos los dos ejercicios o hago los dos ejercicios me regreso a mi hojita de excel y por ejemplo aquí se verán se darán cuenta en este cintillo en la parte superior dice el método análisis de costo de financiamiento cuando la estimación vale costo directo más costo indirecto y tenemos el financiamiento dos cuando decimos que el costo por financiamiento aquí lo tienen vale costo directo costo indirecto financiamiento utilidad y los cargos adicionales entonces tengo en esta hojita de excel esta herramienta muy importante tengo estos dos cálculos que lo que me diga la dependencia sea uno sea el otro pues ya sé cómo lo voy a calcular eso es algo que en este curso aquí lo estamos presentando para tener los dos análisis y sepamos trabajar ambos esos son los ingresos luego vienen los egresos que componen los egresos los egresos están compuestos por inciso A gastos que impliquen los costos directos e indirectos lo que me gasto en ejecutar la obra y lo que son los indirectos los gastos de oficina los anticipos para la compra de maquinaria equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran si hay gastos por a lo mejor por hacer apartados o congelar el precio de equipos de instalación permanente pues también esos son gastos y en general cualquier otro gasto que requieran según el programa de ejecución entonces normalmente siempre trabajamos con el inciso B que implica todos los gastos costos directos e indirectos ya tenemos que son los ingresos que son los egresos y aquí en este pequeño ejemplo que ustedes ven aquí en pantalla pues ahí tenemos todo lo que es el flujo de caja o la corrida financiera este es un ejemplo o sea eso es un formatito ahí que también podemos manejar donde hablamos los diferentes costos me gusta más presentarlos aquí en la hoja de Excel aquí lo tienen tenemos el financiamiento uno déjenme minimizarlo un poquito ahí lo tienen todos los los cálculos que hacemos lo tenemos por periodos ah pero antes de eso antes de eso se me estaba pasando algo muy importante dice que tenemos que tener el programa de erogaciones es decir tenemos que tener el programa de obra y el programa de obra aquí lo tenemos tenemos aquí nuestro programa de obra donde hablamos aquí es un ejemplo donde tenemos nuestros conceptos de trabajo ahí lo tienen su volumen su costo directo su importe total y después ya lo que tenemos como el programa de obra el programa de erogaciones ahí lo tienen ustedes tenemos ahí todos los costos tenemos los los costos directos que está en la franja verde aquí tenemos los gastos de oficina que ya los calculamos y posteriormente dependiendo del método que trabajemos pues vamos el método me refiero si cuando la estimación vale costo directo más costo indirecto o cuando la estimación vale valor de venta que sería la fila 19 y eso nos va a permitir calcular o hacer los cálculos de los métodos estas dos líneas que ustedes ven aquí estas dos líneas es la forma en que representamos las etapas para cobrar la estimación y me regreso tantito aquí mi estimación porque dice la parte aquí está en el inciso b de los ingresos dice el importe de las estimaciones a presentar considerando los plazos de formulación aprobación trámite y pago deduciendo la amortización de los anticipos esto que quiere decir que en obra pública y al igual que en obra privada en obra pública hay plazos de pago el cliente no nos paga luego nos dice un plazo para que nos paguen la estimación en el caso de la obra pública lo tiene bien establecido dice que a partir de la fecha de corte la contratista tiene seis días para presentar su estimación es lo que aquí dice plazos de formulación la dependencia tiene 15 días para revisar y aprobar y tramitar la estimación y la dependencia tiene 20 días para el pago si hacemos la suma de todos los días nos va a dar un tiempo de 41 días quiere decir entonces que desde a partir de la fecha de corte hasta que caiga el dinero en mi cuenta van a transcurrir 41 días es decir tú ya fuiste financiero por la estimación durante 41 días ese plazo es muy importante para calcular la tasa de interés regreso aquí mi programa y en una forma gráfica eso es lo que hacemos esta línea naranja tú ves aquí me indica la fecha de corte de mi primera estimación el primer periodo si hablamos de que desde la fecha de corte hasta que caiga el pago a mi cuenta van a pasar 41 días quiere decir entonces que pasaría el primer periodo y hasta el tercer periodo vendría cayendo mi estimación que es lo que indica esta línea azul desde que yo inicio los trabajos desde el día uno de mi programa hasta el pago yo voy a recibir dinero por medio de estimación hasta el tercer periodo ese es un punto bien importante porque lo vamos a necesitar para el cálculo de mi financiamiento aquí si no importa si es financiamiento uno o financiamiento dos entonces aquí tenemos ese dato el pago de la estimación según el artículo 54 de la ley de obras públicas dice que va a ser hasta dentro de 41 días y ya vimos de dónde salió el periodo de cobro de la primera estimación sería hasta el tercer periodo te das cuenta en esta corrida financiera tenemos en el primer periodo yo aquí tengo a costo directo y la regla dice es costo directo más costo indirecto es este rubro ahí están y eso es lo que vale cada periodo por cuestiones de gasto y en cuestiones de ingresos dijimos que si hasta el tercer periodo cae mi estimación entonces hasta aquí va a caer la estimación y dijimos que en este caso la estimación va a tener valor de costo directo costo indirecto entonces si se dan cuenta este numerito se parece a este no se parece es el mismo ahí lo tenemos eso quiere decir entonces que el periodo uno y el periodo dos estos periodos que estoy aquí sombreando son los periodos que yo voy a financiar considerando aquí se dan cuenta no tengo anticipos considerando que aquí no hay ingresos por lo tanto entonces yo financió dos meses de obra y empiezo a calcular el costo y la regla es la diferencia aquí lo tenemos entre el ingreso menos los egresos le aplico una tasa de interés esta es mi tasa de interés perdón aquí está la tasa de interés de cada periodo están acá abajo los intereses y se van acumulando dice la regla al final el porcentaje de financiamiento va a ser igual al costo de financiamiento total acumulado entre el costo directo más el costo indirecto y aquí en este caso en este pequeño ejemplo nos dice que entonces el costo acumulado de financiamiento es de 88 mil pesos que es negativo cuando es negativo quiere decir que se suma al costo de los indirectos cuando es positivo porque puede suceder que sea positivo entonces se resta dividido entre el costo de la obra a costo directo más costo indirecto y este es el porcentaje que nos va a dar multiplicado por 100 para que nos den porcentaje nos va a dar ese porcentaje menos 1.65 esto quiere decir entonces que mi tasa digo mi costo por financiamiento va a ser de 1.65% como es negativo se va a sumar eso es lo que le vamos a aplicar en nuestro factor de sobrecosto al subtotal de la suma de costo directo más costo indirecto lo mismo vamos a hacer con el financiamiento 2 o el método 2 o el razonamiento 2 cuando la estimación vale costo directo costo indirecto costo por financiamiento costos por utilidades y cargos adicionales es el valor de venta como se darán cuenta aquí tengo mi costo de obra a costo directo y costo indirecto y aquí tengo mi estimación ya el valor no es el mismo porque aquí estamos hablando que esta es una estimación es un valor de venta y hacemos una serie de cálculos para llegar a ese valor de venta y ya todo lo demás es exactamente lo mismo la diferencia de ambos le aplicamos la tasa de interés que propusimos y es exactamente lo mismo aquí baja los gastos de financiamiento porcentaje ya es otro ¿por qué? porque nuestros ingresos ya son superiores eso es el costo por financiamiento nos llevaría más tiempo llevar todo este desarrollo pero aquí lo importante es que ustedes vayan viendo por eso es un curso de introducción para que vayan viendo cómo se calcula el financiamiento y ese financiamiento se lo vamos a cargar a nuestro precio unitario permítame mostrarte aquí algo aquí tenemos todo nuestro cálculo en esta hojita de Excel por ejemplo aquí tenemos un costo ya tenemos un costo de una vigueta y bovedilla tenemos ahí lo que necesitamos materiales mano de obra ya tengo un costo directo aquí está mi costo directo ya tengo mis mis indirectos por oficina central y oficina de campo tengo un subtotal que es la suma del costo directo más los indirectos y entonces le aplico el financiamiento se lo aplico al costo indirecto lo que me resulte y después lo sumo lo que llamamos también como la sumatoria en cascada hasta este momento ya mi precio con el subtotal con el financiamiento ya me cuesta 869 el metro cuadrado de viguete bovedilla y a costo directo lo tengo a 796 y aquí ya se va afectando por los factores de sobrecosto los costos por utilidad otro factor que forma parte del factor del sobrecosto todo esfuerzo que se haga y en el que además se invierta un determinado capital debe generar una ganancia o utilidad que debe representar la retribución que corresponde esta ganancia debe ser lícita y debe corresponder a varios conceptos el primero que se ajuste en función del capital y del tiempo expuestos además de la tecnología aplicada y el segundo que permita la expansión y subsistencia lógica de la empresa la utilidad nos sirve para eso también para que siga creciendo nuestra empresa la empresa siga creciendo cada vez así como crece el sector en el que tú estás trabajando pues en ese mismo crecimiento que tenga el sector crece la empresa el cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo y será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje de la suma costos directos costos indirectos y de financiamiento para el cálculo del cargo por utilidad se considera el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo del contratista y este punto es más sencillo porque aquí realmente dices cuánto quiero ganar en la normatividad en este caso de la obra pública dice tú pon el porcentaje que quieras tú lo fijas tú dilo cuánto quieres ganar el 10 el 15 el 20 lo que tú quieras ganar tú ponlo el único requisito que si te pongo es que en ese en esa utilidad consideres el impuesto sobre la renta es decir el ICR y consideres el reparto de utilidades a los trabajadores conforme la ley federal de trabajo es un derecho que tiene el trabajador en un pequeño ejemplo aquí de análisis de cálculo de la integración de la utilidad tenemos un costo directo de obra tenemos ya unos indirectos tenemos un financiamiento y tenemos un subtotal entonces yo aplico una utilidad propuesta ahí tengo mi utilidad propuesta que es el 8% tengo que considerar esa utilidad propuesta es la utilidad que yo voy a proponer lo que yo quiero ganar el 8% a eso yo le debo de considerar el impuesto sobre la renta el ICR y la participación en los trabajadores en la utilidad el reparto de utilidades que representa el 10% sobre la utilidad y en el caso del ICR representa el 30% sobre la utilidad para para calcular la utilidad neta o la utilidad total esto va a ser igual a la utilidad propuesta dividido entre 1 menos la suma del ICR y el reparto de utilidades de utilidades perdón dando un importe total de utilidad de 854 mil mi utilidad total es del 13.33% si yo quiero cobrar un 8% de utilidad neta para mí al incrementarle o incluirle ICR más el reparto de utilidades se incrementa a una utilidad del 13.33% reflejado en monto me reflejaría 8 mil 8 mil 854 mil 736 pesos este 13% va en base al cálculo del subtotal me regreso tantito dice que esta utilidad va a ser un porcentaje de la suma de los costos directos indirectos y de financiamiento entonces ahí lo tenemos costo directo indirectos financiamiento el subtotal de esto la suma de esto le aplico la utilidad total y me da este monto de 854 mil 736 así es como calculamos la utilidad ya tú tomarás la mejor decisión si lo manejas al 8 al 5 según lo que te marque y lo que tú consideres que ese es el la utilidad que tú debes de ganar esa ya es una toma de decisión en el caso de las obras privadas para aquellos que están en la obra privada pues hasta aquí la suma de todo esto llegaría el precio unitario y hasta ahí terminaríamos el precio unitario para los que estamos en la obra privada hasta aquí llegaría para los que estamos en la obra pública perdón tenemos que considerar el tema de los costos adicionales como nos como nos marca la normatividad del reglamento de ley de horas públicas nos dice que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidos como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos indirectos y por financiamiento ni del cargo por utilidad así es como nos los define el artículo doscientos diecinueve del reglamento ley de horas públicas únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia como derechos impuestos locales y federales casos de inspección y supervisión recuerda los cargos adicionales son impuestos locales o federales y esos impuestos no los tiene que decir la dependencia en donde no los va a decir en las bases de licitación y si en las bases de licitación no nos dice con exactitud el cómo se van a aplicar recuerda que en la junta de declaraciones hay que levantar la mano y hacer la pregunta para que esta quede registrada en exacta los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos en nuestra matriz de precio unitario pues hasta el final después del último subtotal donde ya tenemos costo directo costo indirecto el financiamiento de la utilidad tenemos ese último subtotal vendrían los cargos adicionales aquí tienes un ejemplo es un ejemplo muy sencillito donde tenemos ahí los costos que había mencionado ya en este caso ahorita no estamos manejando el 5 al millar que es por la Secretaría de la Función Pública y estamos haciendo ahí el pequeño calculito que tienes ahí tú en tu imagen en tu pantalla y como te das cuenta de dónde está saliendo se lo estamos calculando al subtotal a la suma de todos ellos y cuando se refiere que no forman parte quiere decir que nosotros se lo vamos a aplicar para sacar el precio unitario pero ya nuestra estimación no los van a a deducir no los van a lo van a retener por lo tanto ese dinero nunca va a llegar a nuestra cartera en resumen los cargos adicionales son impuestos que nos da la dependencia impuestos locales y federales y en las bases nos los tienen que especificar qué tipo de impuestos y cómo se van a aplicar como verás aquí este pequeño ejemplo de lo que tenemos el cálculo ya del adicional aquí un pequeño ejemplo pero te voy a mostrar la hoja de cálculo y aquí tienes lo que es el cálculo del adicional esto es otro formatito que tengo aquí en esta hoja de cálculo es otro formatito pero a final de cuentas en resumen y de fondo es lo mismo entonces tenemos ahí el cálculo del costo de los cargos adicionales ahorita nada más recuerda nada más estoy tomando ahorita el 5 a millar estoy hablando que es un impuesto federal por parte de la Secretaría de la Función Pública y lo calculamos de esa manera donde decimos que los cargos adicionales va a ser igual aquí con esta formulita de costo directo más el indirecto más el financiamiento y la utilidad dividido entre uno menos quitándole el 5 al millar aplicamos la fórmula en base a los datos que ya traemos de costo directo indirecto financiamiento utilidad nos da su total y sobre su total trabajamos y como tendrás cuenta al final del día el cargo por adicional pues tenemos ya el punto 50 25 en esta pequeña hoja de cálculo que he estado mostrando pues también aquí tenemos información para que no se nos olvide de lo que dice el barco normativo ya en este ya te dices cuenta de dónde salió los cargos adicionales ojo nada más estoy hablando ahorita del 5 al millar cuando ya estés calculando tu precio unitario o llegues a calcular tu precio unitario hay que leer las bases para que vemos que otros impuestos federales y locales nos esté diciendo la dependencia el factor de sobrecosto en ese factor de sobrecosto lo tienes es el resumen de todo el cálculo del precio unitario donde tenemos ya todo el cálculo de lo que es el costo directo de la obra lo que es el costo del indirecto lo que es el financiamiento la utilidad los cargos adicionales y tenemos un precio de venta es decir el costo total de la obra para calcular el factor de sobrecosto lo que se gasta la empresa por ejecutar la obra recuerden que eso lo explicamos al inicio de la plática donde decimos que el factor de sobrecosto son los gastos que requiere hacer la empresa pero que no van directos a la ejecución de la obra ese factor de sobrecosto se calcula de la siguiente manera donde decimos que el precio de venta menos el costo directo en este caso ahorita los 6 millones menos los 5 millones tenemos 1.607.000 pesos que nos da como diferencia ese es mi sobrecosto para saber el factor de sobrecosto esto va a ser igual como lo tenemos en la última fórmula precio de venta menos el costo directo multiplicado por 100 y todo esto dividido en el sobre el costo directo lo que nos va a dar como factor de sobrecosto el 22.09% esto quiere decir en este pequeño ejemplo que nuestro precio no es más bien nuestro costo de obra se incrementa en un 22% con respecto a lo que me cuesta elaborar la obra y en ese sentido eso es un eso es muy importante porque aquí es donde llegamos al resumen de todo lo que es nuestro presupuesto y entonces en este punto podemos tomar decisiones si es que nos queremos ajustar en algo mencioné hace ratito de el factor de sobrecosto que es un tema de certificación si tú deseas certificarte en el estándar de competencia que se maneja para la certificación manejan este último punto de hecho es el último punto de evaluación calcular el factor de sobrecosto y así como lo ves ahorita en pantalla es lo que calculamos ya cuando estamos en una evaluación eso es para fines de certificación muy importante ese es un punto que te lo van a pedir en la certificación toda esta hojita de excel que tú dices que yo manejo ahorita como herramienta está diseñada precisamente en base al estándar de certificación y ese es otro tema que posteriormente y en otro momento lo platicaremos gracias